ideología que aparece como ecologicista como ecologista como que hay que preservar la vida la naturaleza y no sé qué y en el nombre de eso se plantean entonces distopías donde ese 1% del sistema vivan en paraísos ecológicos mientras el resto del mundo vive en la basura eso es una falacia porque sabemos que como todo está interconectado y no hay dualismo cartesiano tarde o temprano tú te puedes aislar ecológicamente del mundo y no te vas a aislar porque no estás aislado tarde o temprano te llegará la basura es una falacia pero están considerando que quizás tenemos demasiada población quizás haya que considerar la idea de que la civilización tenga que tener menos seres humanos para poder sobrevivir y extender la vida en el planeta y no tener una catástrofe ecológica etcétera etcétera entonces empiezan a haber discurso capitalistas ecofascistas donde hacen de la ecología una mercancía donde hacen de la ecología una lógica capitalista de hacer ganancia donde hacen de los proyectos del futuro proyectos que consideran una civilización con menos seres humanos de lo que existe entonces estos son distopías que hay que prestarle atención porque esto puede ser esto se puede consolidar si no está ya consolidándose con esta pandemia en lógicas genocidas de gran parte de los seres humanos en este planeta entonces hay que hay que prestarle atención a todas estas tendencias no porque son cosas que van a venir con fuerza post pandemia atención a todas estas tendencias que van a venir con los proyectos de la economía